NETI, LUNYTON, TONY, DAISY, COMA FLOW Sóbale el pelo y mírala Tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Sóbale el pelo y mírala Tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Dale, hazlo Como pa ya quieres sentirlo Dale, hazlo Sácale esa fruta perdiando Dale, hazlo Te pones encima que ya aguantas y te vas Dale, hazlo Acaba y pórtate más Sóbale el pelo y mírala Tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Sóbale el pelo y mírala Tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Atácalame el pelo que eso le gusta Atácalame el pelo que eso le gusta Tómame el pelo Tómame el pelo pa Jálale el pelo que eso le gusta Sin hablarle mucho Música 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 Música